¡No, papá! ¡Maggie, qué es lo que estás escuchando! ¡Es Johnny Johnny! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Maggie, ese niño es travieso! ¡Oh, dice mentiras y come mucha azúcar! ¡No! ¡Yo no como mucha azúcar y nunca digo mentiras! ¿De verdad? ¡Oh, Maggie, debes bajarte aquí! ¡Adiós! ¡Te veo pronto! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Oh, hey! ¡Esa es una buena canción! ¿No es Ed Cheran? ¡Nah! ¡Oh, genial! ¡Hora de merendar! ¡Oh, sí! ¡Una chocobarra! ¡Deliciosa! ¡Oh, hey! ¡Hola! ¡Están ahí! ¿Les gustan las chocobarras? ¿Sí? Entonces digan conmigo. ¡Me gustan las chocobarras! ¡De nuevo! ¡Me gustan las chocobarras! ¡Vamos! ¡Me gustan las chocobarras! ¡Son deliciosas! ¡Oye! ¡Stiff o Steve! ¡Sí, Maggie! ¿Comes azúcar? ¡No, Maggie! ¿Dices mentiras? ¡No, Maggie! ¡Entonces abré tu boca y déjame ver! ¡Ja, ja! ¡No, Maggie! ¡Mira! ¡No es azúcar! ¡Es chocolate! ¡Es una chocobarra! ¡Pero hay azúcar en una chocobarra! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda esa azúcar estaba en mi chocobarra! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No lo sabía! ¡Oh, Steve! ¡Gracias! ¡El almuerzo estuvo delicioso! ¡Oh! ¡Hola, niños y niñas! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Puedo ver un camión de helados! ¡Oh! ¡Vamos a tomar un helado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Hola, niños y niñas! ¿Les gusta el helado? ¡Sí! ¡Entonces repitan conmigo! ¡Me gusta el helado! ¡Vamos! ¡Me gusta el helado! ¡De nuevo! ¡Me gusta el helado! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Steve o Steve! ¡Sí, Maggie! ¿Comes azúcar? ¡No, Maggie! ¿Dices mentiras? ¡No, Maggie! ¡Entonces abre tu boca y déjame ver! ¡Mira, Maggie! ¡No es azúcar! ¡Es helado! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Hay azúcar en el helado! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Mi helado! ¡Oigan! ¡Toda esa azúcar estaba en mi helado! ¡Sí! ¡Hola, niños y niñas! ¡Es hora de tomar el té de la tarde! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Y con mi té, un delicioso trozo de pastel! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Les gusta el pastel? ¿Sí? ¡Entonces repitan conmigo! ¡Vamos! ¡Me gusta el pastel! ¡De nuevo! ¡Me gusta el pastel! ¡Vamos! ¡Me gusta el pastel! ¡Sí! ¡Este pastel se ve absolutamente delicioso! ¡Mmm! ¡Steve o Steve! ¡Sí, Maggie! ¿Comes azúcar? ¡No, Maggie! ¿Dices mentiras? ¡No, Maggie! ¡Entonces abre tu boca y déjame ver! Oye, Maggie, no es azúcar, es pastel. ¡Maggie! ¡Hay azúcar en el pastel! ¡Abracadabra! ¡No! ¿Hay azúcar en todo? ¡Hola! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oigan! ¡Puedo tomar una gaseosa! ¡Oh! ¡Me gustan las gaseosas! ¡Oigan! ¿Les gustan las gaseosas? ¿Sí? ¡Bien! ¡Repitan conmigo! ¡Me gustan las gaseosas! ¡Me gustan las gaseosas! ¡Me gustan las gaseosas! ¡Oh! ¡Estoy tan sediento! ¡Sí! ¡Stiff o Steve! ¡Sí, Maggie! ¿Comes azúcar? ¡No, Maggie! ¿Dices mentiras? ¡No, Maggie! ¡Entonces abre tu boca y déjame ver! ¡Maggie! ¡Mira! ¡No! ¡Es azúcar! ¡Es una gaseosa! ¡Hay azúcar en una gaseosa! ¡Abracadabra! ¡No! ¡Mi bebida gaseosa! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Eso es mucha azúcar en una sola gaseosa! ¡Hora de ir a la cama! Tengo mi leche y mis galletas. ¡Oh! ¡Me gustan las galletas! ¡Me gustan las galletas! ¡Sí! ¡Son deliciosas! ¡No, Steve! ¡No! ¡Stiff o Steve! ¡Sí, Maggie! ¡Comes azúcar! ¡No, Maggie! ¡Dices mentiras! ¡No, Maggie! ¡Entonces abre tu boca y déjame ver! ¡Oh! ¡Mira, Maggie! ¡No es azúcar! ¡Es una galleta! ¡Pero hay azúcar en la galleta! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡No entiendo por qué mi comida favorita está llena de azúcar! ¡Oh! ¡Me voy a la cama! ¡Nos vemos pronto, niños y niñas! ¡Adiós! ¡Y oigan! ¡No coman mucha azúcar! ¡Je, je, je, je! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Cumes azúcar! ¡No, papá! ¡Dices mentiras! ¡No, papá! ¡Entonces abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Steve! ¡Gracias por vernos, niños y niñas! ¡Bien! ¡Atrás! 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 ¡Sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Y para! ¡Oh! ¡Hola, niños y niñas! ¡Hola! ¡Me estoy mudando! ¡Necesito músculos grandes para este trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes tienen músculos grandes? ¿Tienen músculos grandes? ¡Muéstrenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Genial! ¡Pero oigan! ¡Ahora agarraré mis muebles y los sacaré del camión! ¡No se preocupen! ¡Maggie me ayudará! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Oh! ¡Ah! 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 la casa. Oigan, miren, ¿qué es esto? Sí, es un armario. Repitan conmigo. Un armario. ¡Un armario! ¡Oh, bien! ¡Maggie, pon el armario en la casa! ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Qué es esto? Sí, es un inodoro. Repitan conmigo. ¡Vamos! ¡Un inodoro! ¡Un inodoro! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Maggie, pon el inodoro en la casa! ¡Bien! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡A la casa! ¡Oigan! ¡Miren! ¿Qué es esto? Sí, es una bañera. ¡Sí! ¡Oye, Maggie! ¡Ayuda! ¡Aquí estoy! ¡Oh, gracias, Maggie! ¡Así está mejor! ¡Oh, genial! ¡Terminamos bien! ¡Vamos, niños! ¡Echemos un vistazo a mi nueva casa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Qué es esto! ¡Oh, es un inodoro! ¿Un inodoro aquí? ¡Esto no está bien! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oigan! ¿Qué pasa aquí? ¡Sí! ¡Miren! ¡Qué es eso! ¡Qué ven! ¡Sí! ¡Es una cama! ¿Una cama aquí? ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Oigan! ¿Esto está bien? ¿Aquí? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué ven? ¡Sí! ¡Es una bañera! ¡Vaya! ¡Maggie ha sido muy traviesa! ¿Dónde está Maggie? ¿Maggie? ¡Maggie! 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 ¡No! ¿Dónde está Maggie? ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está Maggie! ¿Y qué tiene allí? ¡Es mi armario! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Pon el armario en la casa!